bienvenidas y bienvenidos a media 20.1 hoy le tenemos un programa especial bueno todos son especiales pero este particularmente creo que le va a gustar mucho más porque vamos a ver algunos vídeos algunos audios que forman parte de un conjunto pues de ganadores ganadoras de un concurso al que convocó el instituto federal de telecomunicaciones el poder de las audiencias y ahí usted se dará cuenta en qué radica el poder de las audiencias y por qué es importante que usted también conozca sus derechos para ello nos acompañará el licenciado óscar díaz martínez maestro en realidad él es el titular de la unidad de medios y contenidos audiovisuales del instituto federal de telecomunicaciones quien también nos invitará a la segunda edición de este concurso ya conocerá los detalles bueno antes de la entrevista le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista paulina gómez el gobierno rescató de la quiebra altan redes empresa encargada de desplegar la cobertura de la red compartida para llevar internet sobre todo en comunidades donde no hay este servicio este rescate se hizo a través de un crédito de más de 388 millones de dólares de los cuales el 41 por ciento corresponde a banco mext mientras que el 59 por ciento restante será aportado por proveedores accionistas y clientes la decisión generó críticas en el sector de las telecomunicaciones porque si bien el gobierno asume el control de altan para reforzar su objetivo de ampliar la conectividad en el país los recursos resultan insuficientes para darle viabilidad económica a la empresa y abatir la brecha digital en el país al respecto el presidente lópez obrador dijo lo siguiente ya tenemos ese empresa y esto va a ayudar mucho en el propósito de conectar de comunicar a todo el país acuérdense que el internet es información y son contenidos educativos en la unam estamos de manteles largos porque nuestra radiodifusora pionera de la radio universitaria en el país radio una cumplió 85 años con conferencias conciertos programas especiales y otras actividades radio una me invitó a sus audiencias a celebrar su onomástico y recordar el momento en el que un 14 de junio de 1937 alejandro gómez aria director de la estación declarará inauguradas las transmisiones en nombre del entonces rector luis chico guernet en el marco del aniversario radio una obtuvo dos registros memoria del mundo unesco méxico uno del foro de la mujer primer programa radiofónico feminista en méxico y el otro por 60 años de contar historias que forma parte de su colección de radiodramas muchas felicidades a nuestras queridas y queridos colegas de radio una la comisión interamericana de derechos humanos publicó su informe anual 2021 en el que méxico aparece como uno de los países más violentos para ejercer el periodismo esta violencia dice el informe sigue siendo uno de los principales problemas que afecta el derecho a la libertad de expresión en nuestro país destaca que en 2021 hubo al menos diez asesinatos de comunicadores posiblemente vinculados con su profesión esta cifra como se sabe se ha ido incrementando en el 2022 la icónica serie los simpson fue noticia esta semana porque estrenaron un capítulo que por primera vez presentó un personaje sordo interpretado en su doblaje en español y portugués por actores con la misma condición en el episodio denominado el sonido de encías sangrantes lisa intenta ayudar a una persona con dicha discapacidad hijo de su ídolo máximo el fallecido saxofonista morphy encías sangrantes la producción de los simpson informó que esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos de walt disney company latinoamérica por promover la inclusión de todas las personas la universidad nacional invita a todos los universitarios universitarias y público en general a donar y solidarizarse con las familias de las poblaciones y comunidades de la costa y sierra de oaxaca por los graves daños que ocasionó el huracán ágata este huracán ha afectado a miles de familias que viven en municipios consideradas de alta marginación es por eso que la unam instaló un centro de acopio en el estadio olímpico universitario donde se recomienda colaborar con víveres artículos de baño y uso personal además de ropa y cobijas en buen estado pueden aportar y colaborar desde las 8 horas a las 19 horas hasta el día viernes 24 de junio permanecerá únicamente cerrado los días sábado 18 y domingo 19 de junio está usted al día con algunas de las noticias gracias a la periodista paulina gómez y gracias a usted maestro qué gusto recibirte en media 20.1 óscar díaz titular de esta unidad de medios audiovisuales del instituto federal de telecomunicaciones maestros aplata el gusto es nuestro para el listo federal de telecomunicaciones también es muy importante estar aquí presente en tu programa muchísimas gracias por la invitación a ver platícanos en términos generales de qué trató esta primera edición que fue que hace dos años se convocó a finales del año 2020 pero prácticamente la acción el concurso se desarrolló durante el año 2021 de acuerdo hace un año de qué trató bien bueno fíjate que convocamos a este concurso al que denominamos el poder de las audiencias parte importante de la labor del instituto federal de telecomunicaciones además de regular pues el espectro radioeléctrico las telecomunicaciones la refusión un aspecto fundamental es esta facultad que tenemos de promover los derechos de las audiencias y en el contexto de la promoción de los derechos de las audiencias una herramienta muy importante que cobra sentido cuando consumimos contenidos audiovisuales y que es parte esencial también de este programa pues es la promoción de la alfabetización mediática informacional entonces para para tener un efecto multiplicador para influir en el ánimo de los jóvenes principalmente los universitarios pues bueno decidimos lanzar este concurso que es de cápsulas de audio y vídeo en el cual se aborden temáticas relativas a la alfabetización mediática y a la promoción de los derechos de las audiencias que son maravillosas he de confesarles que yo participé como jurado pero fue maravilloso bueno qué te parece invitemos pues a nuestra audiencia a ver algunos de estos materiales ganadores y después ya más detalles sobre esta segunda convocatoria vamos a empezar con el primer lugar si estás de acuerdo querido óscar primer lugar la historia del mañana me voy a poner mis lentes disculpar a la audiencia la historia del mañana autor juan carlos topete lomelí de la universidad jesuita de guadalajara el iteso vamos a ver las rocas que sobresaltan el fango sirven de anclaje para corales de aguas profundas e una semana lo único que verás ahí está óscar díaz a ver qué comentario harías de este primerísimo lugar este primer lugar aborda un interesante derecho de las audiencias que ahí está forma parte del catálogo de estos derechos y se trata de la importancia de mantener los mismos niveles de audio durante la totalidad de la transmisión de un contenido audiovisual y luego aquí máxime nos deja ver el cómo también tienes tenemos ser sensibles o los medios de comunicación tienen que ser sensibles porque en este caso lo que nos expone es la importancia de esto en la medida en la que la persona que está escuchando este audio tiene un problema auditivo entonces en tanto este se distorsiona pues incluso lastima la persona entonces que 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 evidente que claro la importancia de respetar este derecho de las audiencias porque tienes una escucha del otro lado para quien es importante mantener esta esta homogeneidad en la transmisión auditiva no por supuesto porque luego le suben en los anuncios comerciales y su derecho es de que se mantengan los mismos niveles vamos a ver el segundo lugar que es todos somos audiencias autor cristian cuellar padilla de la unam vamos a ver todos somos audiencias y tenemos derechos entérate si tú te informas entretienes viendo la televisión o escucha radio en el trayecto a tu trabajo y es también genial opción formas parte de una audiencia conoce tus derechos pues tampoco es tanta ciencia ejércelos defiéndelos y todos juntos hagamos conciencia televisión y radio con inteligencia un derecho elemental que se escuche cualquier queja y sugerencia a través de una persona que se llama defensor de audiencias para más información visita somos audiencias punto y ft punto org punto mx radio y televisión con inteligencia oscar que importante pues aquí la verdad vemos primero que no una pieza sumamente creativa haciendo uso de estas piezas musicales de un rap para invitar a las audiencias a ejercer sus derechos y que una y que un mecanismo importante una figura importante en este sistema de defensa de las audiencias que se genera a partir de la reforma de telecomunicaciones consiste en acudir a la figura del defensor de las audiencias no para hacer comentarios quejas sugerencias entonces ahí está una invitación importante que nos hace este alumno de la unam así es orgullosamente de la unam la defensora de las audiencias de radio unam y tv unam es guadalupe ferrer no sí tengo entendido bueno vamos a ver el tercer lugar el tercero es cuatro consejos contra la desinformación autor juan pablo prieto barrientos de la benemérita universidad autónoma de puebla la wap adelante recibes muchas noticias y no sabes que es verdad o que es mentira espera un momento antes de compartirlo sigue estos consejos lee toda la nota no sólo el título a veces el encabezado no tiene nada que ver con el cuerpo del texto revisa el tema completo y a quienes hace referencia revisa tus fuentes este podría ser el más importante de todos verifica quién o qué medio o institución hace pública la información investiga su historia lee otras de sus notas y su relevancia en la materia si la página te solicita descargar algún archivo o enviarles datos personales no lo hagas podría tratarse de un fraude verifica la fecha revisa cuando fue publicada y de qué tiempo hace referencia a la nota o el artículo también fíjate en el lugar y la hora y por último no olvides contrastar con otras fuentes busca más información sobre el tema compara puntos de vista revisa que otras instituciones asociaciones o medios de comunicación hablen sobre el tema no creas a la primera todo lo que recibes en redes sociales siempre cuestionan las notas artículos o documentos que llegan a tu celular informarnos de manera consciente nos ayuda a tomar decisiones responsables oscar esto para el combate de las campañas de desinformación es cierto que 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 padre de vídeo este este me encantó porque en el ecosistema de medios en el que hoy convivimos todas las personas redes socioligitales radio televisión internet que importante como parte de la alfabetización mediática enfermo e informacional el contar con estas herramientas estos elementos y aquí este alumno los expone de muy buena forma nos de estas herramientas y nos dice chequen verifique la información la importancia de hacerlo gabriel para no ser para no ser agentes o efectos multiplicadores de la desinformación que importante y que trascendental labor esta que debemos hacer hoy en 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 cómo convivimos con los medios de comunicación que sobre todo en el mundo digital ya casi tenemos que hacer el corte pero en el mundo digital es muy importante oscar muy importante parte de la alfabetización mediática informacional es justamente el cotejar la información en ir a las fuentes revisarlas cuestionarnos en twitter y facebook luego hay muchas mentiras hay muchas mentiras hay mucha desinformación y antes de verificar la información pues a veces ya de manera inmediata y sin hacer un stop sin detenernos a pensar si la nota es cierta o no pues lo que hacemos es el multiplicarla no el estarla compartiendo y entonces qué importante qué importante los consejos que nos da para más esta pieza me gusta mucho porque hace uso de elementos de animación no entonces es una pieza distinta a las que vimos exactamente bueno no se vaya porque vamos a ver en la segunda parte los audios en este caso ganadores de este concurso el poder de las audiencias yo me concentré mucho en los derechos de las audiencias porque creo que es algo que como hemos reflexionado aquí creo que estos espacios también sirven mucho para reflexionar sobre estos temas que el poder realmente está en nosotros para hacerlos valer surgió porque mi papá también tiene una discapacidad auditiva y este derecho sobre mantener los mismos niveles y calidad de audio en la programación y los espacios publicitarios me pareció algo muy importante y no sólo para mi papá o para personas que tengan una discapacidad auditiva sino también para todos nosotros que también somos audiencias desde que desde que nacemos prácticamente en mi caso me enfoque mucho en la desinformación fue el tema que decidí abarcar es un tema algo complicado es complicado porque aún no terminamos de tener todas las herramientas necesarias para poder combatirla es un monstruo que crece mientras más contenidos tengamos y es una es un concurso muy efectivo porque si fomenta la creatividad y bueno no de los universitarios sí pero también tiene un lado social que como ustedes saben yo soy de la facultad de ciencias políticas y nosotros perseguimos esa finalidad o sea hacer una producción audiovisual o producción sonora pero que tenga una función social yo intenté explicar de una manera un tanto cotidiana con un comentarista de fútbol las diferencias entre la opinión y la información opté por eso opté por hablar de ese tema ya que siento que es de suma importancia no solamente en internet con las fake news y todo ese tipo de información que se difunde en el mar de internet sino también siento que no le hemos dado peso suficiente a pues hablar de esos temas en los lugares como la televisión o la radio pues me pareció muy importante y creo que es muy puntual sobre todo en esta época en la que vivimos en la que la información se duplica prácticamente diariamente entonces como audiencias estamos metidos a oleadas y oleadas de información que gusto que continúe en media 20.1 acabamos de ver los testimonios de ganadoras ganadores de este concurso al que convocó el instituto federal de telecomunicaciones el poder de las audiencias jóvenes universitarios universitarias que se comprometen también con este ejercicio de alguna manera democrático que lo es no para estar pues participando en la mejoría de los contenidos de la de la radio la televisión en méxico hace un momento yo le comenté de la defensora de las audiencias es magdalena costa nada más para que tome nota y presente ahí sus quejas comentarios también sobre los contenidos Oscar vamos a hablar ahora sobre pues estas piezas ganadoras de audio algún comentario en general antes de verlas escucharlas de manera general estas piezas son muy interesantes porque como a través de narrativas con aspectos creativos se abordaron derechos de las audiencias que son importantes y que se transmiten precisamente para que tengamos conocimiento y los podamos ejercer entonces también estas piezas de audio abordan aspectos interesantes de estas temáticas sin duda interesantes bueno vamos a ver escuchar el primer lugar que es no te quedes fuera de lugar cómo diferenciar opinión e información de julián vázquez mata también de nuestra querida unam adelante y continuando con la información de hoy este fin de semana las águilas ganaron la copa tras derrotar a la máquina por la mínima diferencia en el último minuto que alguien me explique un torneo más en que la máquina se vende son un equipo de corruptos y mediocres no puede ser que hayan perdido contra el peor equipo de la liga distinguir la información de la opinión puede ser un poco confuso estos días del segmento anterior sabes cuál es la información mario mira esto sabías que descubrieron que existen vacas en la luna hasta descubrí una noticia que decía que un científico dijo que los virus en realidad no existen y que a ver alto ramón escúchame de dónde sacaste esa información a un grupo donde reenviaron un mensaje ramón pero esas no son fuentes confiables la información podría no ser verídica y por lo tanto al compartirla estás propiciando la desinformación ¿cómo? pero si yo no estoy inventando nada tú no, pero estás ayudando a que se viralice noticias e información cuya veracidad es dudosa es nuestra responsabilidad como usuario saber identificarla para no desinformar al compartirla ¿pero cómo hago eso? hay demasiada información en la red ¿cómo puedo saber si algo es verdad o no? recuerda que no todo en internet es cierto no todo en internet es cierto Oscar a ver son dos piezas de alguna manera relacionadas la primera esto de diferenciar opinión e información y esto aguas con la desinformación tus comentarios en la primera pieza esta creatividad que muestra este alumno con una narración deportiva pues dándonos un mensaje muy claro que tengamos esta capacidad de discernimiento cuando ante un contenido audiovisual estamos ante un hecho que se nos informa y luego cuando como parte de ese mismo contenido pues estamos ya en otro apartado o en otro segmento que es la opinión de quien participa también de esta transmisión entonces importante el generar esta herramienta como parte de la alfabetización mediática e informacional y en el segundo en la misma línea de lo que vimos en el caso de televisión pues consejos prácticos para combatir la desinformación el detenernos, hacer una pausa, analizar la información, verificarla, contrastarla porque es muy elocuente este ejemplo vacas en Marte, vacas en la tierra o alguna cuestión así exagerada pero que demuestra muy bien que logra plasmar de muy buena forma la importancia de no creer en necesariamente toda la información que está hoy en el ecosistema digital muy bien vamos con el tercer lugar que es el de zombi, ay este me encantó Cristian Cuellar Padilla también de nuestra UNAM así te escuchas cuando compartes fake news no seas un zombi jamás te dejes llevar por el título llamativo de una noticia lee la completa y contrasta la información visitando medios confiables u oficiales sin dudas de su veracidad no la compartas evitar la propagación de información falsa es tarea de todos para más información visita somosaudiencias.ift.org.mx no seamos zombis bueno de aquí destaca la responsabilidad que está en cada uno de nosotros para desarrollar estas herramientas estas competencias y ayudar a combatir la desinformación tan importante tan gracioso está también hecho esto de zombi bueno hay que mencionar que hubo dos menciones honoríficas en el caso del video fue derechos de audiencia femenina de Andrea Romero Rigen de la Universidad Jesuita de Guadalajara y la mención honorífica que hubo en audio fue para la diversidad de la radio comunitaria de Andrés Anguiano Castillejos del también de la Universidad Jesuita de Guadalajara y TESO a todas y todos ellos muchísimas felicidades Oscar en el tiempo que nos queda que es muy poquito porque no invitas a la audiencia a participar en esta segunda convocatoria el poder de las audiencias bueno pues ahora ya tenemos la segunda convocatoria de este concurso igualmente dirigido a jóvenes universitarios de universidades públicas y privadas de todo nuestro país el concurso Gabriel consta de cuatro etapas la primera etapa es la inscripción que corre del 7 de junio al 8 de julio posteriormente en esta etapa es importante señalar que no van a presentar los trabajos únicamente deben enviar vía correo electrónico derechos de las audiencias arroba ift.org.mx información o documentación relativa a la persona identificación, aceptar el aviso de privacidad que también es importante por el tema de imagen, de nombre, de datos personales el tema de acreditar que efectivamente están inscritos en una carrera universitaria entre las cuales o a las cuales está dirigida esta convocatoria que son las carreras de comunicación, publicidad, producción audiovisual o bien carreras afines todo esto no es en original son documentos que acrediten estas características posteriormente tenemos la etapa ya de presentación de trabajos a quienes hayan satisfecho estos requisitos de inscripción se les da una constancia tienen el derecho de pasar a la segunda etapa que precisamente es la entrega de trabajos que va del 18 de julio al 26 de septiembre perfecto de julio a septiembre y luego ya vendrá la etapa de dar a conocer a los ganadores que es hacia la tercera semana de octubre, 24 de octubre y luego la premiación los primeros días de noviembre pues hay tiempo de participar universitarios, universitarias de la UNAM y de otras universidades participen todos podemos contribuir a la mejoría de los contenidos de radio y televisión y ejercer plenamente nuestros derechos el sitio web para que se pueda consultar esto que acabamos de ver y más información de esta convocatoria y de lo que ustedes hacen claro que si Gabriel está en nuestro micrositio www.somosaudiencias.org.mx ahí pueden encontrar toda la información correspondiente a la convocatoria el documento de la convocatoria misma y platicarte Gabriel también de los premios que tenemos para la categoría tanto de audio como de video pensando en las carreras de los participantes en las actividades cotidianas pues bueno pues son equipos buenos equipos tecnológicos que les facilitan esta labor de procesamiento de audio y video si me permites incluso hasta señalar qué tipo de equipos son el primer lugar es una computadora para cada una de las de las categorías una computadora macbook pro de 14 pulgadas para el segundo lugar una computadora laptop macbook pro de 13 pulgadas y el tercer lugar una computadora macbook pro de este modelo air entonces la razón de este tipo de premios es el incentivar la participación que los universitarios se conviertan en multiplicadores también de estos derechos de estas herramientas de la de la AMI de la alfabetización mediática y por supuesto que al mismo tiempo les sean equipos muy útiles que sean una herramienta importante en la labor que ellos desarrollan como alumnos pues ahí está la invitación Óscar Díaz muchísimas gracias por acompañarnos en media 20.1 muchísimas gracias a ti Gabriel y muchísimas gracias a usted hasta la próxima semana Música